Yo tengo muchos años en esta Cámara y con usted me he peleado y le he hecho cuestiones de privilegio, algunas de las cuales trascendieron el ámbito de la casa y anduvieron dando vuelta en las redes. Pero sin embargo, señor Presidente, debo admitir que usted ha sido un gran presidente, un hombre de consensos, un hombre de... de grandeza humana. Que ha reivindicado la política como nadie y que quizás en ese reivindicar la política, en una fuerza política que no lo supo interpretar, también se inmoló. Pero aquí está usted, Presidente, cumpliendo acabadamente el rol para el que lo eligieron los ciudadanos hasta el 10 de diciembre. Y eso en política quiere decir mucho. Muchas gracias, Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!